Los aplausos. ¿Tú no saliste a la ventana con los niños? A ver, aquí estamos con los aplausos. Aplausos a mamá. A policía. Ahí estamos con los aplausos. Espera, Lere, que voy a... Espera, que te llama, que le llamamos acá. Espera, te he visto un poco. A ver, muy bien. Aplausos a mamá. ¡Epe! ¡No! Diez. Aplausos criminalizados. Poco tráfico. Aplausos. 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 la grabación esto es todo tenme esto un poco más un momento muchas gracias Hola ningún tráfico y esto hace frío hasta luego paramos y paramos el último coche y y y y y y y